Ella tiene maldad 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 Dale, ¿dónde está mi gente? Yo le llego para decir Ego y no es un velorio No le gusta la fama, quiere José Osorio Capable de Sachi como notorio Voy a ser leyenda, eso es notorio, obvio Yo vivo y me daño, me doy la buena Al que me tire la mala, le tiro la buena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Estamos pegados como el tipo de rica arena Sacúdelo, ey, que tengo arena Sacúdelo, ey, que tengo arena Dale acá abajo mami, que no te despenas Que es lo que te corren por la pena Ella tiene mala, ella tiene una diabla guata Loco por la luna nalga, que la deja marcar Yo prendo el frente de los guata Esa tipa es una de cara Ella tiene mala, ella tiene una diabla guata Loco por la luna nalga, que la deja marcar Lo prenda el frente y no guarda Lo prenda el frente y no guarda Mamo, mamo, posti Tima, a lo clásico Merci Che papame Let go Katie Let go Colore Let go Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Che papame Let go Gracias por ver el video